Nos da ese camino y ese sueño de poder completarlo como fue el otro día la Copa. Gustavo, acá para la cadena 3 Rosario, felicitaciones primero por el título obtenido y preguntarle si golpearon en los momentos justos, porque en un primer tiempo que Central tal vez tuvo oportunidades para irse en ventaja, aprovecharon un error y marcaron el primer tanto. Gracias. El primer tiempo, es decir, fue un partido muy infeccionado, fue una guerra, más que un partido de una guerra fue. Los dos, los dos equipos corrieron, mentieron y Rosario las tuvo en las pelotas paradas. En las pelotas paradas tuvo dos. Nosotros en el primer tiempo las tuvimos, tuvimos casi, esas que son jugadas casi que te pueden, que podés completar, pero fue un partido muy trabado. Y después en el segundo tiempo lo aprovechamos. Este es un equipo como el otro día. Nosotros nos dieron 20, los primeros 20 minutos en la final hicimos tres goles, más allá que nos anularon uno, pero que había sido. Y es un equipo que no te perdono, si dejas, y los chicos que aparte estaban, están en, al 100%, la verdad, estoy orgulloso, orgulloso de este grupo. Lo dije cuando estábamos mal, lo dije cuando estábamos bien, lo dije el otro día cuando ganamos la Copa y lo digo hoy también, orgulloso. Y el hincha Brasil tiene que estar más que orgulloso de estos chicos, que pueden jugar bien, mal, regular, que se aguantaron las puteadas, todas las boludeces que dijeron mucho, y se levantaron, y se levantaron, y corrieron, y pelearon. Esos chicos que no están solo en su vida. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Felipo, para el show de Horacio. ¿Todo bien? ¿Cómo están Juanfer y Roger, si pensás que los vas a poder utilizar para lo que resta del torneo? No, vamos a ver. Tienen problemas personales, para que los días, para que no empiecen a decir boludeces, que se fueron, que se fueron los dos, porque es un problema grave. Y bueno, estamos con ellos, yo lo único que les... Bueno, hablo todos los días con ellos, y bueno, lo de Juanfer está bien, y bueno, lo único que les pedí, que traten de venir el martes, el martes o el miércoles que lleguen, porque pienso que el recibimiento de la gente, lo que se va a hacer después, quiero que estén, porque se lo merecen. Porque los dos se lo merecen. Porque los dos nos pusieron... Lo de Juanfer fue bárbaro, la gente no sabe lo que pasó, y lo de Horacio coinciso con una cosa de loco. Así que lo único que les pedí a ellos es que vengan, y papá, que vengan para poder que ellos... Yo pienso que les va a ser bien. Les va a ser bien el recibimiento de la gente. Hola Gustavo, buenas noches. Roberto Brozman para el número uno de Racing Sport. Te quería preguntar cómo hiciste hoy para meterlo al grupo de vuelta en la competencia después de la euforia de conseguir la Copa Sudamericana. Se meten solo. Se meten solo. Se dice. Hablamos ayer, le pregunté qué vamos a hacer. Le digo, si vamos a ser mediocre, nos quedamos ahí, que venimos con la reserva, y yo no quiero jugar en mediocre. Yo quiero jugadores que tengan hambre y la posibilidad de pelearlo. Capaz que no nos va a alcanzar, no nos alcanza, pero lo tengo que intentar. Somos Racing, Racing es un equipo grande y si lo queremos llevar hacia arriba, no podemos cometer esa boludez que hicimos a veces. Entonces, tenemos que ir y pelearlo. Sabemos que no va a ser fácil porque están arriba nuestros, pero bueno, capaz que hoy hay un susto de Dimo. Gustavo, Lissandro Sant'Angelo, para... Che, chiste, pues lo hice. Queda claro. Lissandro Sant'Angelo, para Radio Mitre, en un momento del partido, cerrando el primer tiempo, recién tenía sus dos centrales golpeados, ensangrentados, sumados después a la cuestión de Sosa. Bueno, preguntarte cómo están físicamente ellos, recién remarcabas lo de... Sí, lo de el parador físico también, pero cómo están ellos para el miércoles. No, no creo que sí. Para el miércoles. No, no creo que sí ninguno. El brazo tiene profundo, un corte muy profundo, y bueno, y lo de Sosa, bueno, tengo que hacer unos estudios, ahora para... Pero yo pienso que... No sé, porque estos son... Estos bien maníes te dicen el mío que estamos. Suena así. Sosa no dice todavía que está, pero bueno, vamos a ver. Vamos a verlo, y vamos a ver, ojalá que puedan estar, pero yo no... Lo veo difícil. Gustavo, acá Francisco Sena para charla técnica. Consultarte, más allá de lo que será el partido con estudiantes del miércoles, ¿por qué este equipo tiene algo distinto al reto? No solamente en el torneo, sino que está peleando en este torneo, sino que viene de ganar la Sudamericana y no se relaja. Y porque después del grupo, porque son excelentes personas, excelentes pibes, porque están comprometidos con el club. me parece que nacieron todos acá, me parece que recién enamoran, y bueno, y hoy están muy comprometidos con la gente, con todo. Por eso, cuando dije que tenemos que estar juntos, íbamos a estar mucho mejor, que íbamos a poder llevar a Brasil a lo más alto y a seguir peleándolo todo día a día, por más que no se dé capaz, o se dé, vamos a ver, pero tenemos que pelear, pelearlo y ganar y comenzarnos. Y los chicos estaban convencidos que jugábamos una final, que jugábamos una final. Era una final para nosotros también. Y los chicos se prepararon para la final. Última pregunta. Gustavo, buenas noches. Leandro Sáparada, también la gran pasión. Felicitaciones para la victoria. Hoy Racing inició con Sosa, con García Vazio y con Rojas y terminó el partido y gran parte del segundo tiempo con Colombo, con Quirós y también con Mura. ¿Qué opinión te merece a vos de que Racing prácticamente no se desordenó del momento que tienen los jugadores y a vos particularmente como defensor central que fuiste? Y porque están todos bien. Porque yo no tienen hambre. Todos tienen bien. No nos pasó como con mambo. Capaz que acá pedo vino bien. Pero bueno, tienen hambre, están todos. Están todos metidos, enchufados. Hemos hablado mucho, yo hablo mucho con ellos. Bueno, ya se los dije. Y este es un... No voy a decir de nuevo a este boludo, está viejo y dice, repite las cosas. Es un grupo no 10.000 puntos. Es un grupo que no te va a dejar tirado nunca. Porque se paró de muchas críticas, de muchos palazos. Y estos se levantaron, no hay interacción. se pelearon por el escudo, por el compromiso, y por la camiseta, y por Racing. Y eso a mí me pone contento que defiendan a Racing como lo defienden. Muchísimas gracias.